Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de alimentos. Hoy os voy a hablar de unas sustancias bastante desconocidas para la mayoría de los deportistas pero que sin embargo se utilizan frecuentemente en deportistas de élite, en deportistas profesionales sobre todo aquellos que tienen una intensidad muy grande de entrenamientos y de competiciones para favorecer su recuperación y se trata de los adaptógenos. En esta ocasión este vídeo puede ser uno de esos curiosos de decir venga yo soy deportista, quiero mejorar mi rendimiento pero realmente, bueno, ¿qué hacen los deportistas profesionales para que todo les salga tan bien? ¿no? para tener tan buena recuperación, tan buen físico bueno, lo primero que tienen es un equipo enorme alrededor de ellos tanto de preparadores físicos, de nutricionistas, de médicos es decir, todo está orientado a que ese deportista tenga el máximo de rendimiento deportivo todo alrededor de su vida se centra en el deporte y en la obtención de un objetivo de un rendimiento que probablemente es conseguir ser el campeón, el número uno en su disciplina deportiva eso es algo que está fuera del alcance de la mayoría de los deportistas que no nos dedicamos al tema profesionalmente sino que tenemos otras profesiones y que el ejercicio físico forma parte de nuestras vidas como algo que mejora nuestra calidad de vida, nuestra estética personas que hacen ejercicio físico para mejorar su estética es decir, más masa muscular, menos porcentaje de grasa pero bueno, el objetivo es diferente, no es ser el número uno por lo tanto, todas esas herramientas que utilizan los deportistas profesionales no es que no las tengamos a mano, es que no disponemos de ellas diariamente no tenemos la misma información ni el mismo conocimiento en el caso de los deportistas profesionales los entrenamientos son muy exigentes, es su trabajo si yo trabajo 8 horas en una oficina un deportista profesional trabaja 8 horas entrenando su cuerpo para mejorar su rendimiento deportivo ahí creo que tenemos ya inicialmente una diferencia importante bueno, además todo lo que les rodea, como os he dicho está orientado a esa mejora deportiva la alimentación de los deportistas profesionales está cuidada al milímetro no se salen de esa dieta, de ese patrón alimentario, nada porque cualquier transgresión de la dieta les puede llevar a alterar ese rendimiento deportivo sin embargo, nosotros, los demás, ¿qué hacemos? fin de semana nos tomamos una cerveza con los amigos que es buenísimo para nuestra salud psicológica el día que tenemos un cumpleaños en casa nos tomamos un trozo de tarta ¿por qué? pues porque no nos dedicamos profesionalmente al deporte por lo tanto, está muy bien que cuidemos nuestra alimentación pero también está muy bien que podamos socializar y que de vez en cuando nos podamos dar un capricho eso forma parte de nuestra vida aquí voy con todo esto que os estoy contando pues que a veces los deportistas profesionales utilizan otras estrategias, otras técnicas en algunos casos las podemos aplicar a los deportistas no profesionales pero que no tenemos tantas, vamos a decir, posibilidades de unirlo todo de estudiarlo todo para ver el efecto que producen en este caso, los adaptógenos son sustancias de origen vegetal no farmacológicas, es decir, no están reguladas como los medicamentos por lo tanto, escapan de la regulación de la aguada que es el organismo mundial que controla las sustancias dopantes escapa de todas esas regulaciones y por lo tanto se utilizan principalmente en el deporte profesional para mejorar el rendimiento deportivo para reducir la fatiga y para poder aumentar esos entrenamientos para mejorar la recuperación también que sea más rápida y bueno, que cada día podamos seguir entrenando ah, pues si lo utiliza un deportista profesional tiene que ser buenísimo entonces también para mí sí, pero todo va acompañado la cantidad de ejercicio físico la calidad de la dieta y evidentemente la ingesta de estos suplementos se consideran complementos nutricionales porque tienen, como os digo, su origen generalmente en plantas se tiene comprobado que estas sustancias que se utilizan como adaptógenos son seguras no producen apenas efectos secundarios siempre y cuando se utilicen adecuadamente los profesionales sanitarios que rodean a un deportista profesional se encargan de estudiar todos esos efectos al dedillo para conseguir beneficios y no efectos secundarios qué pasa cuando vamos nosotros a la tienda de suplementos a comprar estos suplementos bueno, pues que evidentemente el que nos vende quiere vender cuanto más mejor y nosotros empezamos a mezclar sustancias y no sabemos muy bien qué efecto nos van a producir así que ojo, hay que tener cuidado son beneficiosas, se pueden utilizar sí, cuando no tenemos suficiente conocimiento nos podemos equivocar y conseguir efectos contrarios a los deseados si queremos reducir la fatiga y combinamos mal estos adaptógenos podemos conseguir estimular una estimulación extra es decir, el efecto contrario una sobre excitación por lo tanto, estas sustancias que cada vez aparecen más o sea, son de venta libre evidentemente pues tenemos que tener un poquito de cuidado tienen beneficios por eso se utilizan a nivel profesional pero a nivel amateur tenemos que dejarnos asesorar por profesionales que conozcan los efectos que producen y que conozcan qué combinaciones se pueden utilizar si quisiéramos resumir cuál es la función de esas sustancias adaptógenas serían como reguladores del metabolismo por eso dependiendo de que lo que nosotros necesitemos regular tendremos que consumir unas sustancias u otras pero de qué os estoy hablando adaptógeno adaptógeno bueno, pues de algunos suplementos suplementos muy conocidos por la mayoría de nosotros y otros no tan conocidos que empiezan a aparecer más recientemente serían por ejemplo el consumo de maca de ginseng pero sin embargo en ginseng podemos tener diferentes variedades con diferentes efectos en nuestro organismo unos más estimulantes otros sin embargo podrían ser efectos más calmantes de relajación para aquellas personas que tienen más estrés más fatiga bueno, el efecto dependerá del tipo de sustancia otras sustancias adaptógenas podrían ser por ejemplo la rodiola el asaguarda que cada vez es más popular es decir, diferentes extractos herbales que se pueden utilizar para mejorar también nuestro propio metabolismo algo que utiliza nuestro cuerpo el metabolismo para generar energía para mantener el rendimiento deportivo si tengo una sustancia de origen natural que me ayuda a mejorar eso en lo que fallo en la práctica deportiva pues puedo utilizarlo como sustancia que me ayude a mejorar ese rendimiento por ejemplo llevo una temporada en que estoy muy cansado duermo mal y me canso mucho en los entrenamientos necesito recuperarme pues igual tengo que combinar dos adaptógenos uno que me ayude a mejorar o a reducir esa fatiga durante la práctica deportiva y otro que me ayude a descansar mejor de manera que la recuperación se vaya favoreciendo bueno son diferentes factores que pueden utilizarse cuando consumimos los adaptógenos el uso de adaptógenos asociados a la práctica deportiva se popularizó un poco o se comenzó a estudiar más en los deportistas rusos hace ya muchos años cuando empezaron a tener un rendimiento deportivo enorme y además bueno pues todo el mundo se sorprendía y que estaban utilizando bueno pues sustancias que no se utilizaban en otros lugares de origen natural que serían este tipo de adaptógenos que se utilizan no son nada nuevo se utilizan en la medicina tradicional ayurvédica o en la medicina tradicional asiática desde hace millones de siglos lo que pasa es que actualmente bueno pues empiezan a aparecer también a nivel popular por eso ese desconocimiento cuando queremos comprarlos muchas veces ya vienen combinados y podemos encontrar suplementos que nos digan para mejorar la fatiga adrenal por ejemplo para mejorar ese exceso de cortisol que se puede producir por el estrés y asociado también a un exceso de deporte otros podrían ser adaptógenos mezclas de adaptógenos un suplemento para mejorar la calidad del sueño pues tendríamos ahí también diferentes posibilidades en las que ya están combinados esos adaptógenos para obtener el máximo beneficio cuando queremos asociar una mejora del rendimiento deportivo al consumo de estos adaptógenos tenemos que pensar en el largo plazo es decir no me tomo yo una pastilla y mañana estoy mejor y me he recuperado más fácilmente no hemos hablado de que lo que ayudan es a mejorar el metabolismo a equilibrarlo a nuestro cuerpo le gusta el equilibrio y cuando no está en equilibrio produce problemas y algunos de ellos podrían ser la falta de recuperación después de un ejercicio físico intenso así que bueno tenemos también estos adaptógenos estas sustancias que nos pueden ayudar pero no es un efecto instantáneo que a veces pensamos me tomo una pastillita y ya está se acabó el problema bueno pues en este caso no funciona así así que vamos a pensar un poco con cabeza qué es lo que introducimos en nuestra dieta en nuestra alimentación incluyendo esos suplementos que a veces son innecesarios y a veces nos pueden venir muy bien así que asesoramiento siempre que queráis utilizar este tipo de sustancias así que espero que le deis al like del vídeo no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos no dejéis no dejéis no dejéis no dejéis no dejéis ¡Gracias!